Hey Lely Studios, bienvenidos a CasiDeportes y bienvenidos a un episodio especial en la serie Lockheed and Forest. Es el Mundial de Rusia 2018. Carlos Reynoso Jr. y Roy Hoxson, el coentrenador, están al mando de la selección inglesa. Este es nuestro grupo, es un grupo sencillo. Tenemos que pasar definitivamente Irlanda, el norte, Corea y Egipto. Tenemos que ganar, es el Mundial de Rusia. No sé si eso parezca a Rusia, aunque se parece un poco a un mapa de Call of Duty, del Modern Warfare, el primero que salió. No sé si recuerdan esa misión donde eres un francotirador. ¡No importa! Es Inglaterra. Carlos Reynoso Jr. viene de ganarlo todo. Viene de ser campeón de Liga, viene de ser campeón de Capital One Cup, de FA Cup y de la UEFA Champions League. El trébol europeo, el pócar de trofeos y ahora con Inglaterra quiere traducir ese efecto, ese logro, su liderazgo, su... Dios mío, no sé cómo llamarlo, me quedé sin palabras y ya mejor digo otra cosa que sonara como tonto. Y aquí le estoy faltando el respeto a los signos nacionales, pero ya lo hemos escuchado antes. Les voy a resumir en todo este episodio el Mundial. Les voy a resumir todo el Mundial, así que esto va a ser como el intro más largo de un partido. Aquí contra Corea vemos que se separa Inglaterra con Raheem Sterling, Danny Ings, Jordan Henderson y Karen Tripper. Dale, Nothing and Forrest. También recordemos que convocamos a Hope y a Scott Sinclair. James Wilson, el en el sonido no pudo atender la convocatoria. Jugadores interesantes en Corea del Sur, obviamente Hyun Min Son, Cha Jael Koo, muy buen jugador. O bueno, es Koo Jael, Chael o Chol. Es del Mainz, eso es de lo que estoy seguro. Y hoy nos vamos al partido de lleno, al ataque a Inglaterra de la mano de Danny Ings. El obo encontrando a Wayne Rooney, el balazo. Wayne Rooney baja centímetros de la meta. Quiera, me voy a molestar sin pronunciar el nombre. Muy buena la combinación de Danny Ings y Wayne Rooney. Ahí en ofensiva se juntó el del Nottingham Forest, el máximo goleador en Inglaterra. Con Wayne Rooney ataca a Hyun Min Son, que entra como si estuviera en su casa. ¿Y qué demonios sucedió? Veamos la reiteración. No puede ser. ¿Qué forma de comenzar, no? Inglaterra. Jack Wiltshire con el balón. Fuera del área, prueba Jack Wiltshire, el hombre del Arsenal, que está, que está, y lo tiene que decir Henry Valdez, ¿no? En una conferencia de prensa que le preguntan, oye, ¿a quién te interesa para la siguiente campaña? Definitivamente Jack Wiltshire está en la lista de los que le interesa. ¿Será que Jack Wiltshire deja al Arsenal el equipo de sus amores? Pero ahora aquí ataca Raheem Sterling, el hombre del Nottingham Forest. El remate, va a entrar, va a entrar, va a entrar. Dios mío, estuvo a nada de anotar el empate. Raheem Sterling ataca a Corea. Le queda el rebote a Hyun Min Son. No lo puedo creer. ¿Qué sucede? Henry Valdez con todo su experticio táctico, con su manejo de jugadores, de emociones. Es un psicólogo, es un táctico, es como un general de guerra. Y están perdiendo con Corea, Inglaterra contra... ¡Con el remate! ¡No! El travesaño de James Ward-Prowse, el nuevo jugador del Nottingham Forest, que llega en un precontrato. Intenta ir por ese balón. El, voy a decir el Nottingham Forest, es la costumbre. Aquí Daniel Sturridge, el recorte, había entrado de cambio. Y anota la esperanza en el minuto 90. Uno a dos. ¡Vamos, Inglaterra! Tenemos que lograrlo. Tenemos una afición que desea, que le urge que Inglaterra le vaya bien. Porque en los últimos dos mundiales le ha ido horrible, horrible, pero de verdad horrible. Y el primer partido de Rusia 2018 lo perdemos contra Corea. ¡Cuántas implicaciones teopolíticas tiene nomás esa frase que dije! Y aquí perdemos con los coreanos, con la República de Corea. Y vean todo el público que hizo el viaje y celebra la victoria de su selección. Daniel Sturridge no lo puede creer con su reencuentro con Raheem Sterling. Así que en el siguiente partido de inmediato, Carlos Reynoso Jr. Tiene que encontrar la forma de que funcione el equipo, que se adapte a su vida futbolística. Obviamente no es lo mismo trabajar con una selección que con un equipo que llevas viendo toda tu vida prácticamente. Así que vamos a ir straight a los Browns. Y ahora vemos que nos enfrentamos a Egipto, que también perdió su partido contra Irlanda del Norte. Y recordemos que Egipto tiene jugadores como el Neni, tiene jugadores como Mohamed Salah, como el Muammadi, como Gazal, como... ¿Cómo se llama? Le entró Hassan. Son buenos, ¿eh? Son buenos, de verdad los conozco. Ya a los demás sí, no los mentiré, no los conozco. Pero nosotros vamos a intentar sacar el resultado. Bueno, no vamos a intentar, tenemos que sacar el resultado de su obligación. Y estas son las variantes que presenta Carlos Reynoso Jr. Vemos que ahora cambia un 4-3-3 con James Ward-Pros, Jack Wiltshire y Wilfred Saha. También Daniel Sturge por la banda de la derecha. Una alineación súper ofensiva. Y a la carga, Hassan. Hassan va a buscar a Kravaba o Kavrava. Kavrava, creo que es Kavrava. No lo puedo creer, ¿qué está sucediendo? Comienzo, comienzo a creer que no es Henry Valdés, que no es Capello, que no es Hawkson. Es Inglaterra, creo que está maldita la selección de Inglaterra. 1-0, perdemos contra Egipto en el Mundial de Rusia 2018. A la carga Wilfred Saha, el hombre del Crystal Palace. El remate, vemos la parada espectacular. Fitch en ese portero, denle 80 millones. Espectacular lo que hace ahora el balón. Estiro esquina para Inglaterra. Jack Wiltshire buscando a quien remate. Y va a ser Luke Scholl que remata. El ataque. Este es Wayne Rooney que encuentra a James Ward-Pros. James Ward-Pros con la asistencia espectacular para Dan Ings. El Lobo, el Lobo aúlla en Rusia. Y así anota su primer gol oficial en el Mundial de Rusia. Su primer gol en Mundiales. Ya lleva más goles que Wayne Rooney en Mundiales. La asistencia fue de su nuevo compañero en el Nothing Forest, James Ward-Pros. Que llega como agente, no, bueno, sí, como un agente libre, podríamos decirlo así. Llega en un precontrato. Es el primer gol de Dan Ings al ataque. Kieran Tripper es un maestro. Vemos aquí, el penal es derribado. El Lobo Ings y el árbitro decreta el penal. Vamos a ver la reiteración. Dan Ings dice que casi lo fracturan. Y si vemos en la repetición, seguramente veremos que claramente recibió una falta muy fuerte. Y que no sé por qué no fue expulsado. Vemos aquí la... Bueno, Ings le perdió la alberca, ¿no? La piscina. Un clavado horripilante. Nunca había visto nada así en FIFA. Pero mandamos al héroe de Wembley. A Scott Sinclair que quiere ser el héroe de Rusia. Y el 2 a 1 en el marcador. Scott Sinclair, otro hombre del Nothing Forest. Entró de cambio. Y así lo celebra el héroe de Wembley. Que ahora es el héroe de... No se me ocurre qué estoy de decir. Porque no le encuentro mucho parecido a ninguno de estos estadios. A alguno de Rusia. Eso es algo que debería mejorar definitivamente FIFA. Para el menos el siguiente FIFA, ¿no? Tener estadios un poco más variaditos, ¿no? No los mismos como el FIFA 2010. Vemos aquí la jugada. Cómo se junta. Cómo se junta Inglaterra. Es espectacular. Daniel Sturge encuentra a Scott Sinclair. Qué hermoso gol. Qué chulada de gol de Inglaterra. Y así lo celebra Scott Sinclair. Su doblete. Y ahí Reynoso Jr. hace el análisis. Y dice, Scott Sinclair siempre me ha funcionado. Siempre ha sido un hombre que entrega todo en la cancha. Y ahora es el hombre que lleva dos goles. El que nos tiene con la ventaja en el marcador. Y ganamos el partido. Se va a poner buenísimo. Se va a poner intensa la última jornada por avanzar. Y es contra Irlanda del Norte. Es una rivalidad fuertísima. Y se ve vivida, escenificada. En Rusia. En Mother Russia. England plays Northern Ireland. Seis puntos para Irlanda del Norte. Tres para Inglaterra. Tres para Corea. Así que si empatamos tenemos que esperar la derrota de Corea. Si perdemos tenemos que esperar la derrota de Corea. Si ganamos prácticamente estamos dentro. Así que sacamos otra prueba. Porque de verdad no está funcionando el equipo. No están funcionando los muchachos. Así que ahora metemos a Oxley Chamberlain. En lugar de Daniel Sturridge. Wayne Rooney que no ha funcionado. Es sacrificado para meter a Raheem Sterling. Y vemos que cambiamos prácticamente toda la línea de defensiva. Con Jamal Le Shields. Con Eric Dyer. Y Karen Gibbs. Porque de verdad en la defensa está sufriendo muchísimo. Cahill muy lento. Y también Phil Jones. Y vemos que tenemos ahí a Johnny Evans. El capitán. El segundo capitán del Nottingham Forest. Entre otros jugadores. Al ataque James Ward Pro se encuentra. A la Wings que remata fuera del área. Quería anotar un golazo. Y por poco el lobo de Nottingham. Iba a anotar este precioso gol. Con el balón de Brasil. Bueno ahí ya no les puedo reclamar tanto. Ni modo que lo hagan. Ya se me fue la palabra. Inventando balones. Y vemos aquí el remate. Raheem Sterling. Raheem Sterling que iniciaba la jugada. Que terminaba la misma. Y pasa a centímetros. A centímetros de la meta. Irlandés Scott Sinclair. No se lo puede creer. Al ataque Inglaterra. Es el remate de Eric Dyer. Es el contrarremate de Danny Ings. A la Chicharito Hernández. Espectacular lo que hace Danny Ings. El remate. Le podemos dar la asistencia a Eric Dyer. El hombre del Tottenham. Que puede ser una posibilidad de sustituto para Vermalen. Muchos quieren que Vermalen se vaya al Nottingham Forest. Que Venko en él. El eslabón más débil. Y ahora es el remate. La asistencia a Eric Dyer. Y el remate de Danny Ings. Que anota su segundo gol. Y Inglaterra está adentro. Al ataque en Irlanda del Norte. Empata. Pero está bien. No hay problema. Uno a uno. Sabemos que va empatando. Va empatando Corea con Egipto. Así que este resultado prácticamente nos da a nosotros el pase. Por diferencia de goles. Aunque no sé si más bien aquí sea por enfrentamiento directo. Minuto 90. Ataca Inglaterra. Lo intenta detener James Ward-Prowse. Pero el árbitro decreta la falta. Uno a uno en el marcador. Minuto 90. Corea del Norte. Digo, no Corea del Norte. Corea del Sur. Perdón, Corea del Norte. Y más bien, perdón, Corea del Sur. Anotó. Va ganando 2 a 1. Vemos aquí el balón. Le cae. ¡No! No, 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 no lo puedo creer. Inglaterra está maldita. Inglaterra está maldita. Billy McKay. Cuatro goles en el Mundial. Inglaterra es eliminado. Carlos Reynoso Jr. Eliminado. Por Johnny Evans. No lo puedo creer. De verdad que no lo puedo creer. La mejor temporada en la historia de Carlos Reynoso Jr. Y no puede avanzar. Aquí vemos que Corea le ganó a Egipto. Quedamos eliminados del Mundial de Rusia. Dos mundiales seguidos que Inglaterra se queda fuera en fase de grupos. ¡Wow! Así son los que avanzaron. Vemos que Alemania, Bélgica, Colombia, Portugal, Grecia contra Estados Unidos. Irlanda, el norte, Dinamarca, Uruguay, Polonia, Argentina, España, partidazos, Francia, Italia. De inmediato, Reynoso Jr. A los pocos días anuncia su renuncia como director técnico de Inglaterra. Está hundido en vergüenza. Él prometió darle gloria a la selección inglesa. Pero aquí queda comprobado que no puedes dirigir a una selección ni a un equipo. Por favor, FIFA, arregla esto. De verdad, no puedes. No puedes. En la realidad, no debes. Y aquí se ve claramente. Yo decía esto que como con Roy Hawkson como el coentrenador técnico. Pero simplemente el proyecto fracasó con Inglaterra. Así que Carlos Reynoso Jr. tiene que hacer maletas y viajar. Porque se vienen las premiaciones de la temporada con el Nothing Forest. Y los preparativos para la quinta y última temporada con el Nothing Forest. Cada vez falta menos para FIFA 16. Y con nada más que decir que eso es Toño Presidio. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Y ahí nos olemos.